Ahora aquí en la Plaza Roja vamos a poner a la gente latina a escuchar la música rusa y bailar ritmos rusos. Vamos. Ahora hablamos sobre la música rusa y que la gente sabe o no sabe las canciones rusas, típicas rusas. ¿Sabes algo? No, no. A gente llegó aquí, pero no tenía la posibilidad de poder parar en algún lugar aquí. No, en realidad fui a bailar ayer y me sorprendió que bailen bachata y salsa. Bailan muy bien. No todavía no. Yo todavía no me fui por lo tradicional, pero quiero ir a escucharlo. En realidad yo asistí a algunos shows que estaba teniendo en varias prazas donde a gente pasaba, siempre estaba teniendo un show de talentos o personas tocando, y es muy legal. Pero nuestro amigo Juan José aquí, él es fan de la música rusa. Yo soy fan de Tchaikovsky, porque yo toco violino, entonces él es una referencia mundial, así, pero en la música pop hay Vitas, que es genial. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Entonces, por favor, es mucho, mucho famoso en la Rúdia. ¿Puedes cantar un poquito eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Vas a ver! No, 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 no. ¡Vas a ver! Pero eso es más rápido, ¿no? ¿A cantar? Empieza más rápido. ¡Eso! Es como muy... No me imagino despertando con eso, pero... Brasil tiene más son, parece. ¡Más alegre! Wow, pensé que era una canción para dormir. Pero es como si fuera un balsecito. ¿Esa música toca en una balada? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Esa sí es conocida. A la gente latina le gusta también la música rusa, pero nosotros todos entendemos que la música rusa es más para... no para dormir, pero no para bailar bachata, salsa o reggaeton o algo así. Nosotros tenemos su propia música que representa país, y es algo totalmente distinto de lo que tienen los latinoamericanos. Muchísimas gracias y adiós. No. 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 No.